Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy LoboGris92, mi nombre es Dani Franco y estamos en una guía muy especial para mí y para el canal. Hoy cerramos la clasificación número 5 con el Lobo Gris. Mi canal se llama el Lobo Gris principalmente porque ya lo diré más adelante en un vídeo que haré de preguntas y respuestas y lo podréis ver tanto en directo como subido en Youtube y en Twitch. Pero bueno, lo primero de todo es daros las gracias por la ayuda y por decirle la ayuda, por vuestra comprensión, por estar ahí, por seguir viendo vídeos, por seguir dando vídeos. Y bueno, pues lo dicho, hoy toca guía para el canal, hoy toca la guía del Lobo. El otro día hicimos la del Lobo en España, ¿vale? Matamos un diamantito muy bonito del copón con un buen tiro y hoy vamos a en busca de este gran animal. Es muy complicado encontrarlo, ¿vale? Sobre todo porque sus movimientos suelen ser más nocturnos y por la mañana muy temprano, ¿vale? El restante del día está descansando, pero bueno, eso lo diré luego con los horarios. Y nada, como siempre vamos a hacer, ¿vale? Os voy a dar la información, ¿vale? Cuando hayamos matado el animal, ¿vale? Y nada, vamos a intentar matar uno. Y si vemos que se nos va a hacer muy cortito o veo que hay algún animal con potencia que interesa y que os puede ayudar a vosotros también y que os gustaría ver, pues también lo subiremos a este vídeo, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo como siempre, lo más comprimido, lo más resumido y nada. Recordad también, chicos, importante que este miércoles subo la inscripción, ¿vale? Para la montería que presumiblemente será para el sábado, ¿vale? Presumiblemente, todavía no lo tengo confirmado, pero será para el sábado, ¿vale? Pero bueno, os lo diré todo en el vídeo. Bueno, vamos a ir buscando. Me he venido a este lago porque es el lago que más cerca me salía y porque está habiendo varios sitios en los cuales puedo a lo mejor encontrar a este animal y bueno, me salía que este lago es propicio para ello, ¿no? Así que, pero bueno, vamos a ver si encontramos algo, no encontramos nada o que... Mira. Aquí tenemos uno. No suelen ser solitarios, ¿vale? Suelen ir casi siempre en manadas, o sea, si hay uno puede haber varios o viceversa, ¿vale? Importante. Equipamiento para este animal, ¿vale? Voy a quitar aquí los trípodes porque esto ya no sirve para nada. Importante para este animal. Lo he dicho. Llamadores, tanto de cervatillo como de liebre. Los dos afectan al lobo. Yo, para mi gusto, yo, por ejemplo, en este mapa me venderé directamente a por el cervatillo en apuros. Fácil y sencillo. Menos piezas. Con lo cual va a ser una oportunidad más de atraer, ¿vale? Si ves, fíjate, tanto la duración como el alcance como la atracción es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, lo he dicho, chicos. Vamos a matarlo. Os doy toda la información y vemos cómo va el tema. Vamos a ver este que tenemos aquí. Ahora nos iremos a la otra punta del lago, que también es una buena zona de lobo, según he estado viendo en mis mapas. A ver, va ahí. Vamos a ponerlo en el 303. Vale, yo creo que lo he enganchado bien. Sí. Ese cae. Ese va a caer ahí. Vale, perfecto. Pues vamos a por él. Os doy toda la información y ahora vamos a intentar llegar a la otra punta del lago, ¿vale? A ver si encontramos alguno allí más o directamente pues damos por cerradita la guía. La guía intento hacerlo lo más compacta posible con daros la información más al día posible, ¿vale? Chicos, sabéis que el juego puede ir cambiando y que se avecinan actualizaciones, ¿vale? Así que están muy pendientes también porque todas las actualizaciones y todas las cositas nuevas que vayan a traer del juego sabéis que aún las subo en el canal, ¿vale? En cuanto sepa lo que va a traer el parche de actualizaciones y todas esas cositas, sabéis que os lo pongo aquí. Mira, pues un descansadero aquí. Bueno, vamos a ver. Son las huellas de nuestro animal, sí. Disculpadme. Pues mira, descansadero de uno. Mira, de siete a once. Que se tumbe porque si no, no va a estar gruñando todo el rato. Bueno, pues este es el lobito gris. Se ha quedado en una posición un poco rara, pero bueno. Es muy buen ejemplar, ¿vale? Es muy bonito. Color común. O sea, que tampoco hace falta darle mucho más bola, ¿vale? Un bonito lobo. La verdad es bastante bonito. Sinceramente. Bien. Os voy a dar información que corresponde al lobo, a este lobo, ¿vale? Bien. Como siempre lo digo, lápiz y papel, que os interesa bastante. Lobo gris. Clasificación en la que estamos, en la número cinco y en la cual vamos a cerrar hoy. ¿Vale? El tipo de trofeo es el cráneo. ¿Vale? ¿Qué más cositas os interesan? La máxima de huellas que llega, o sea, el máximo peso de las huellas que vais a encontrar, es hasta 80. ¿Vale? O sea, que si veis alguna de 80, de máxima, seguidla. ¿Vale? Porque seguramente os dé algún susto o algún... Recordad que puede ser tanto 8 como 9, ¿vale? En la de 80. Bien. Como os estaba diciendo, la zona donde más actividad tiene es sobre todo al amanecer. Y sobre todo por la noche. ¿Vale? Toda la zona de la noche y el amanecer es donde más actividad tienen. Recordad que tiene que ser del 1 al 9. El diamante es el 9. ¿Vale? Igual que el lobo de España. Y bueno, os voy a dar los horarios. ¿Vale? Pero antes de eso, os recuerdo, ¿vale? Que lo que más os recomiendo, sobre todo, por ejemplo, yo he tirado con el 303. Que sabéis que en esta clase también sirve. ¿Vale? El llamador que os he comentado. ¿Vale? Importante. El de cervatillo. Yo sé el que más os recomiendo. Pero bueno, cada uno lo que ponga que quiera. Lo dicho. Horarios. ¿Vale? De 11 de la noche. Cuidado. A 3 de la mañana están bebiendo. ¿Vale? De 3 de la mañana a 7 están alimentándose. De 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde están descansando. Y de 7 a 11 alimentándose. Si os dais cuenta, no se puede hacer de 12 de la noche a 12 de la noche por una sencilla razón. Porque ellos ya la bebida empiezan a las 11 de la noche y la terminan a las 3 de la mañana. ¿Vale? Entonces, para no fraccionaros el tiempo, os lo he hecho así. ¿Vale? Recordad, de 11 de la noche a 3 de la mañana beben. De 3 de la mañana a 7 de la mañana se alimentan. De 7 de la mañana a 7 de la tarde descansan. Y de 7 de la tarde a 11 de la noche se alimentan. ¿Vale? Más cositas. Vamos a ver. A esto. El trofeo. ¿Vale? Como lo estoy viendo ahí, es igual que el del lobo de España. ¿Vale? 32 platas, 36 oros, 39 diamantes. ¿Vale? Y el máximo trofeo posible, el perfecto, serían 40. ¿Vale? El 40 es el máximo trofeo que os va a dar tanto el lobo de aquí como el de España. En eso no hay cambios. ¿Vale? Dicho esto, la única reserva a la que os lo podéis encontrar en el Valle de Yukon de momento. No sé si más adelante os lo pondré en otros sitios o no. Tipos de piel importante. ¿Vale? El pelaje. Melanítico, marrón rojo, común, clarahuevo y albino. ¿Vale? O lo vuelvo a repetir. Melanítico, marrón rojo, común, clarahuevo y albino. ¿Vale? Con esta información que os he dado, sobre todo hace, lo dicho, teniendo en cuenta todo, 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 todo. Recordad que llega hasta máximo 80 kilos. Con lo cual, si veis unas huellas de máximo 80 kilos, seguidlas porque lo vais a encontrar. Un 8 o un 9 seguro que os encontráis. Y bueno, con esta información que os he dado, terminamos la clasificación número 4. Perdón. Disculpadme, la manía. La clasificación número 5. ¿Vale? La siguiente clasificación que nos encontraremos, la encontraremos va a ser la 6, que será directamente no el lunes día 1. ¿Vale? No. Vamos a pasar la clasificación al siguiente día, ¿vale? Que si mal no recuerdo, a ver, disculpadme, que caería el día, el miércoles 3, ¿vale? De noviembre tendríamos clasificación, ¿vale? No el día 1, el día 3. O sea, ya la siguiente clasificación sería el miércoles 3, ¿vale? Os recuerdo, clasificación número 6, toda la información de la clasificación número 6, y lo que corresponde a... Al animal que toque ese día. Sé que hay muchos que me están preguntando por el ciervo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues esta es vuestra clasificación. Os lo encontraréis más adelante en las clasificaciones. El ciervo rojo, el ciervo rojo, el ciervo rojo, bueno, pues que sepáis que todo eso os lo vais a encontrar. ¿Vale? Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, ¿vale? Recordad que siempre estamos aquí para intentar echaros una mano en todo lo posible. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que es en la descripción de la montería y en la montería del día que toque. Un fuerte abrazo y bye bye. Chau!